Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Hola que tal, como están? Muy buenos días, estamos transmitiendo muy muy en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo, suena ostentoso, pero es cierto y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional de SaberSinFin.com y CorporaciónInmanente.com.mx, Presencia Local en Medios que a través de la Intensa, CantaresDeMéxico y Adorradio.com, TodasContaminación.com hace posible que esta señal llegue hasta usted. Don David Méndez en los controles, Abel Pérez Rojas, el de La Voz. Hoy, hoy le doy la bienvenida a dos gratas amistades. Marisela Flores Ugarte, primero las damas. Marisela, bienvenida a estos micrófonos. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días a todos. Y Amilcar Chan, usted ya lo conoce, Amilcar Chanapan, él es médico cirujano, él ha colaborado durante un buen tiempo en Hermoso Canto, ahora lo tenemos aquí como invitado. ¿Qué tal Amilcar? ¿Cómo estás? Doctor, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien. Muy bien, pues empezamos, si le parece, con la grabación, la transmisión de podcast. Le recuerdo que hoy, hoy es un día hermoso, viernes 30 de agosto del año 2013. Mire, ya saben que aquí nos gusta jugarle a la incertidumbre. Y jugarle a la incertidumbre se refiere a meternos a navegar por los diarios de circulación nacional e internacional y tratar de encontrar notas de interés. Así es que, si le parece, le comparto esta nota para establecer este breve diálogo. Bueno, relanzan las exportaciones de tequila a China, y estoy ingresando al Periódico Universal para ello. Relanzan las exportaciones de tequila a China, después de siete meses de suspensión, se reinicia la exportación de tequila, se espera, se convierte en una de las bebidas predirectas de ese país. Después de siete meses de la suspensión temporal por medidas sanitarias, este mediodía se reinició la exportación de tequila a China y se estima que en poco tiempo se convierte en uno de los principales mercados de la bebida en el extranjero, destacó el gerente del Consejo Regulador del Tequila, CRP. Destacó que existen perspectivas favorables de que se incremente la venta de tequila en ese país, porque ya se reconoció la bebida con su denominación de origen y se evitarán los productos falsos, ya que tan solo el año pasado las compras fueron de poco más de 400.000 litros. Este mediodía, de manera simbólica, se dará el banderazo de salida del primer embate de cajas de botellas de tequila, luego de que se tuvo el proceso de cumplir con todos los requisitos sanitarios exigidos por ese país asiático, ya que a consecuencia de varios casos de contaminación de alimentos, reforzaron las medidas, donde se incluyó la bebida mexicana, quien de inmediato buscó cumplir con todos los requisitos y en siete meses lo logró. El directivo dijo que luego de superar esa barrera sanitaria, se vuelve a exportar el tequila, más aún cuando China se puede convertir en uno de los principales compradores, ya que entre el año 2011 y el año pasado los volúmenes se duplicaron y ahora en el reconocimiento de la denominación de origen se podrá incrementar aún más con posibilidades de ser uno de los principales compradores. Por supuesto, le invitamos a que lea usted la nota completa ingresando a eluniversal.com.mx Amigos de esta mesa, el tequila, tequila, una bebida que podría convertirse entre las predirectas del gigante asiático. El primer bebidor de tequila de esta mesa que levante la mano y que opine sobre la nota. Adelante. Es un premio muy interesante, no debemos recordar que el tequila, bueno, es una bebida nacional, tiene su denominación de origen acá en Jalisco, y pues sin mal no recuerdo, hace unos años, como lo veíamos en las películas, bebida tradicional, pero tal vez no muy popular, ¿no? A lo mejor siento que ha ido tomando mucho agua en los últimos años y parte de ello, pues, repercute en que esta planta tiene un periodo bastante largo como para ser productivo, ¿no? Este agave azul o tequilera huevo, como se le conoce. Y, pues, según tenía entendido, el gigante asiático ya estaba haciendo algo parecido y pensaban incluso patentarlo con el nombre de tequila, ¿no? Había algún problema internacional. De hecho, Amilcar, precisamente, uno de los conflictos para obtener la denominación de origen era con China, que China decía, nosotros somos los originarios productores de esta planta y se tuvo que ir a la corte internacional, por fin se ganó la denominación de origen y, en efecto, la obtuvo México, no todo México, sino la región, porque las denominaciones de origen son muy específicamente a las condiciones en las cuales se produce algo, se genera, y en este caso es a Jalisco y hay una zona muy específica, ¿no? Lo dice Amilcar Maricela, el tequila hubo un tiempo en que era, hay que decirlo así, y lo digo tal y como se le decía popularmente, era proceder como una bebida de nacos, ¿no? Así que si hay una tequila es bebida de nacos. Después de que pasó la euforia, creo yo, del whisky y de otras bebidas que eran traídas del extranjero, se retoma nuevamente esta popularidad y este prestigio del tequila. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, pues yo creo que allá en China, por supuesto que les va a superencantar, aparte porque ellos toman bebidas fuertes y no sé, no sé cómo estén los estándares ahí en salubridad. O sea, aquí son muy dados a que todo se puede arreglar, pero allá yo creo que sí están más estrictos en cuanto a la calidad sanitaria y demás, y yo creo que esos serán más los peros, el por qué no entraba en el producto allá, ¿no? Bueno, para poderse llamar tequila, la bebida debe estar elaborada en México y contener al menos un 51% de azúcares provenientes del agave, aunque los tequilas más puros contienen 100% de agave. En los tequilas mixtos, el agave se mezcla con jarabe de maíz o de caña de azúcar. El nombre de tequila es una denominación de origen controlado, reconocido internacionalmente y que designa el destilado de agave elaborado en regiones determinadas de México, en las intermediaciones de las localidades de Tequila y Amatitán, además en los municipios de Jalisco, como en Arandas, en la zona de Los Altos y en Nayarit, en municipios como Islán del Río. También se elaboran determinadas zonas de Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. ¿Tú crees que realmente sea un éxito el relanzamiento de tequila en China, Amica? Definitivamente sí, siento que ha tomado un auge internacional, también es así que cuando se encuentra uno en el extranjero y acude a algún club de moda o algo, es una de las bebidas que se ofrecen y no de las económicas, para estar en el extranjero obviamente es de importación, pero tiene un renombre, siento que igual ya que el whisky o alguna otra bebida que se tomaba en esferas de poder atestir un poco más elevadas. Fíjense que a propósito de esto que dice Amica y revisando ahora los apuntes electrónicos, se vendieron 3 millones de litros a Rusia el año pasado y se espera reforzar la presencia de esta bebida en mercados como la India y Brasil, que son dos potencias emergentes. Entonces, ¿creen ustedes que podría estar sucediendo este mismo fenómeno con bebidas similares a tequila como podría ser el mezcal? Para decirle, ¿tú qué opinas? Pues sí, pero en el extranjero en realidad hablas y dices, eres mexicano y ellos inmediatamente te relacionan con el tequila. O sea, no saben a ninguna otra cosa, pero te dicen tequila, muy bueno independientemente del idioma. Entonces, ¿sí? Es la conexión al estereotipo mexicano, ¿no? Sin embargo, hemos visto en la ciudad de Oaxaca que ya están poniendo esmero en la forma de la botella, en la etiqueta, en las normas internacionales, y están haciendo una producción de mezcal bastante buena. Sí, el mezcal ha pasado mucho, porque yo por lo menos le quiero decir que yo he pasado por etapas de bebedor, de un tiempo tequila, otro tiempo mezcal, hablando de cervezas artesanales, pero creo que las bebidas mexicanas tienen mucho que aportar. Y yo creo también que no habría que perder la vista de empresas pequeñas que están tratando de conservar formas artesanales de producción, porque los gigantes, bueno, ya están en una etapa muy industrial, son los que dan la cara en la obtención de divisas por la exportación de esto, pero hay empresas pequeñas que están rescatando algunas cosas, como es el caso de estas tres bebidas específicamente, de tequila, de mezcal y de las cervezas artesanales, que combinando frutas, comentando, en el caso de las cervezas, por supuesto, combinando sabores muy específicos de nuestra tierra, pues están generando productos interesantes. ¿Y qué creen que acabará todo esto, Amilcar, en no sé, dos o tres años? Pues creo que la preocupación principal es la voz que alzan los, no sé si sea el correcto nombre, Tlachiqueros también, creo que es Gimador, es Gimador el que llega a la recolecta, que el tiempo que necesita la planta para poder ser trabajada, es, creo, arriba de cinco años. Entonces, es tanta la demanda que no están dando tiempo suficiente a que se restablezca, ahí es donde pudiera haber alguna situación de repente, o sea, va encareciendo poco a poco, pero el éxito de la bebida creo que es definitivo, al menos de momento. Muy bien, dice, pregúntale vida en el chat, si no sería peligroso mandar tequila con la tangente de que copien alguna fórmula y lo regresen como pirata. Bueno, esto, ya más que, yo creo, y pediría la opinión de ustedes, pero esto de no exportar porque vayan a copiar fórmulas y después nos lo regresen como otros nombres, pues no necesitan estar importando para copiarlo, ¿no? Y ya lo decíamos hace un momento, tan así que China disputó la denominación de origen, la pelió a nivel internacional, y hoy en día, pues, muchos chiles en hogar se consumen con chile chino, ¿no? Sí, 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 sí. Todos los cines los tienen invadidos completamente, ¿no? Sí, eso es algo preocupante. Lo importante también es, decía, del relanzamiento, si nos recordamos a la época del cine mexicano, esas escenas con la doña, ¿no?, bebiendo algún tequila, fumando un puro, a lo mejor no era la época, sí le daba cierto aspecto, este, barmil, de fortaleza, pero lo vemos ya recientemente con algunas embajadoras como Zalma Hayek, que hace una copia parecida, ¿no?, y tiene un estilo, se aparece en Hollywood, de repente con su caballito, con su puro, entonces es parte de la promoción, claro, ya se debe de que se andan promoviendo los puros, ¿no?, de su región, San Andrés, pero el tequila, nuevamente, aunque no sé si realmente lo necesiten, porque los extranjeros, para ellos es una bebida gustosa. Ya posicionada. Sí, sí, sí. Muy bien. Maricena, ¿con qué te quedas este comentario? Sí, no, solamente retomando la pregunta de la chica, que pues, obviamente sería un error, ¿no?, parar a exportaciones por esa causa, ¿no? Sería frenar igual el mercado mexicano, entonces, pues, yo creo que vivir tequila. Salute. Salute. No, pues, debemos consumir nuestros productos, definitivamente, ¿no?, ya tenemos ya tequilas de muy buena calidad, algunos incluso sobresalen en nuestro bolsillo, no nos están tan al alcance, ya algunos, este, fermentados, algunos que le llaman cristalinos, algo así, más de 30 años, entonces, pero es una bebida de gran calidad que hay que poner, hay que consumir, y hay que alentar a nuestros productores, este, que tengan un buen control para evitar que terminen desgastando la, el, este, algo. Muy bien, vamos a ir a una pauta, al regreso, versamos, conversamos, platicamos, dialogamos, sobre algún otro tema de interés. Vamos a una pauta y regresamos. Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios